Como discriminación, una de nuestras casas noticias captó como un pasajero de un Transantiago no pudo pasar por este torniquete ante evasión debido a su sobrepeso. Pese a la situación, el chofer se habría negado a dejarlo subir de todas formas por atrás, pese a que había pagado su pasaje. Impotente y humillado, no le quedó más alternativa que irse a la parte delantera de la micro. Su evidente frustración fue captada por una de nuestras casas noticias, que acusa lo que cataloga como discriminación. Tarde del lunes y este hombre con sobrepeso no pudo hacer ingreso a la parte posterior del bus. La razón no podía pasar por el torniquete. Aquí hay una falta de procedimiento efectivamente porque lo que estamos con nosotros instruyendo es que en el caso de que la persona tenga dificultad para pasar en el torniquete posterior a su pago, que el conductor le facilite el ingreso por la segunda puerta. Pero el chofer de la línea 511 de Metbus hizo caso omiso al protocolo. Pese a las peticiones del afectado, no le abrió la segunda puerta, por lo que se tuvo que ir de pie todo el trayecto desde Macul a Estación Central. No, lo lamentamos, la verdad, ya por lo menos con los datos podemos identificar que en el conductor, ya sabemos que en el conductor vamos a hacer una recapacitación, vamos a reforzar los procedimientos de instrucción y protocolo en caso de personas que tengan dificultad. Lamentablemente, este no es un caso aislado. En varias ocasiones en Chilevisión Noticias le hemos mostrado las quejas de usuarios por los problemas generados por este nuevo tipo de torniquete, llamado de mariposa, que ha sido instalado en los últimos meses en los buses del Transantiago como medio para combatir la evasión. Así, los afectados son varios, desde adultos mayores a niños. No pueden pasar por abajo y solo desde quinto básico tienen tarjeta VIP, así los padres no tienen más opción que pasarlos por arriba. También los conductores han criticado los nuevos torniquetes. Muestra de una agresión sufrida por un chofer de parte de un pasajero molesto al no poder evadir. Y así hay más molestias. Se ha complicado, sobre todo con las mochilas, uno tiene que sacarse todo para arriba y pasar, de ver que se ataja el cozo, pero no. Así el abogado Cristian Norambuena presentó un recurso de protección para frenar lo que considera discriminación. Aquí existe una discriminación arbitraria de parte del Ministerio de Transporte, porque por una decisión caprichosa han querido dejar a más de la mitad de la población fuera del sistema de transporte público con estos torniquetes que miden 65 centímetros. Por lo tanto, la mitad de la región metropolitana no puede pasar por ello. Acción judicial que sigue su curso. La Corte de Apelaciones rechazó la admisibilidad, por eso estamos apelando a la Corte Suprema y dentro de los próximos días la Corte Suprema tendrá que pronunciarse sobre si lo admite a tramitación o no. Es de esperar que imágenes como estas no se repitan, donde el afán por controlar el pago del transporte público no puede pasar por sobre la dignidad de las personas que, paradójicamente, pagan su pasaje.